ya están los buenos temas tenemos buenos invitados con dos muy buenas personas dos chicas más los invitados ya podemos platicar bueno pues platiquemos con maribel garcía y edna rodríguez bendiciones en esta tarde estamos nuevamente en este tu programa está tu amiga y compañera maribel garcía estoy bien contenta porque tenemos unos invitados increíbles una hora creo que no nos va a dar también me acompaña mi gran amiga y también afín anfitriona perdón ahora que esta es la onda del programa de platicar soy edna rodríguez y también les damos la más cordial bienvenida un placer estar nuevamente con todos ustedes y con este programa creado especialmente para ustedes porque queremos traerle información de última mano y sobre todo para educar no también les sugerimos que llamen al 815 669 5126 el número está en la pantalla esto es muy importante nos interesa este programa verdad no se trata de nosotras sino de la comunidad y queremos que ustedes nos llamen y nos sugieran temas a llevar a cabo algún invitado que usted tenga una historia de éxito de triunfo era como la vez pasada nosotros estábamos platicando con nuestros invitados anteriores de que yo creo que todo el mundo no 29.9 por ciento de las personas hemos estar atravesado por desiertos y hemos llegado a un oasis y nos encantaría que tú nos sugirieras temas para llevar a cabo así que sin nada más porque el tema de hoy va a estar muy interesante llámanos de tu opinión estamos aquí para servirles a ustedes la comunidad nuestra gente linda que nos acompaña de chicago y de los suburbios circunvencinos si se trata de que platiquemos platicar exacto platiquemos nosotros queremos que ustedes llame al 815 669 5126 si usted tiene una pregunta respecto del tema por favor llame ágala y bueno el día de hoy el tema es el bullying el bullying que aparentemente está muy de moda o aparentemente en estas generaciones últimas pareciera que es donde la han practicado pero en realidad esto de la burla que hacemos como nos hacemos bromas entre humanos desde muy pequeñitos es algo que viene de muchos años muchos siglos atrás yo voy a hablar especialmente de lo que conozco mi cultura soy mexicana y quiero decirles que yo crecí y ya había bullying cuando yo estaba estudiando en la escuela muy chiquitita yo me recuerdo que era era el pan diario de cada día yo no tenía que vivir con eso con esas bromas no se conocía de bullying pero era pero era bullying no 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 yo no sabía el nombre pero es que tus compañeros se burlan de ti te patean la mochila te hacen mala vibra etcétera a ti te hicieron o pero este yo me di a conocer de porque fíjate yo yo conozco yo conozco un hombre que ha marcado mi vida y es como un padre para mí y yo te he hablado y te he platicado de él este en él se llama el reverendo rubén cruz que es un hombre muy conocido aquí en el medio ambiente político amigo de los clinton amigo de jimmy carter amigo de los dailies y es un hombre puertorriqueño muy sencillo muy lindo y ha sido como un padre y yo y yo recuerdo verdad que yo le contaba a él una experiencia que yo tuve yo el algo que él dijo y que aprendí de él eso por eso lo mencionaba es que el ser humano no sabe el poder que tiene a través de también de dios y a través de jesús pero acá cuando tú quieres se puede no hay nada que tú no puedes hacer cuando se puede hacer o sea no estamos hablando de cosas imposibles claro salir yo quisiera yo 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 recuerdo que yo yo soñaba que yo estaba volando y cuando despertaba estaba en el piso eso no es el poder pero él él siempre decía el ser humano no sabe el poder que tiene hasta que lo descubre y esta muchacha siempre ella me empujaba sabe que no sé cómo yo nací aquí pero me crié en puerto rico había los cambios de clases íbamos la clase de matemática después 45 minutos la otra y así aquí lo hacen también y esta muchacha la agarró conmigo yo era delga delgadita pesaba 90 libras mojada como 10 10 decimos nosotros sí y ella me empujaba la mochila me la tiraba me la pateaba me hacía así me alaba el pelo fue horrible fue horrible y entonces yo un día dije basta ya no les estoy aconsejando esto mamás que le digan a sus niños estuvo mal pero tanto por eso es que suceden las cosas que suceden hasta que un día una muchacha instigadora me dijo y te vas a dejar mangonear por ellas son un tema que nosotros usamos te vas a dejar y entonces yo recuerdo que un día yo salí de la clase y cuando ella vino me me empujó por la parte de atrás y me me lastimé las rodillas me las pelé todas me corté y fue como que despertó en mí el hulk los de 90 libras se convirtió en una de 300 libras no sé la fuerza que yo saqué pero en el ser humano hay un límite también entonces uno yo dije basta ya y no que yo me convertí en una bully no le estoy diciendo a las madres a los padres que aconsejen esto a los niños pero yo recuerdo que yo me levanto me quito la mochila y no sé la fuerza porque ella era muy muy más alta que yo mira mucho la agarré por el pelo y le di con la frente en mi rodilla pero la fuerza todo el mundo hizo como entonces cuando ella se levanta le había partido la nariz yo pensé que la frente pero le había partido la nariz y entonces comencé me le tiré arriba y comencé eso estuvo muy mal muy mal pero o sea fue algo que era demasiado pero saben que después fue mi guardaespaldas ella ella fue mi mejor amiga después para que me dependiera pero mira fíjate eso es lo que sucede en la escuela ahora en en el caso por ejemplo de las familias muchas veces esto se practica y lo practican los padres en los hijos y lo creen como una cultura como que es muy muy gracioso verdad comenzar a hablar a los hijos poniéndoles apodos o por ejemplo en una comida están todos en la comida y de repente uno de los chiquillos tira el agua o se le cae algo y toda la familia tenías que ser tú verdad uy este es y entonces parece que no pero eso ya es si están denigrando la familia a sus propios miembros verdad ahí en la familia entonces todas esas cuestiones son las que vamos a hablar el día de hoy y para eso nosotros obviamente tenemos gente que profesional que conoce muy bien el tema vamos a adentrar directamente con ellos y le vamos a dar la bienvenida a norman white de especialista en lo que son los derechos humanos vienen de la comisión de relaciones humanas igualmente aracelis castañeda quien también están dentro de lo que es esta comisión bienvenido bienvenidas gracias por invitarnos qué piensan a ver usted bueno bullying cuando ella estaba hablando de la experiencia que tuve dice yo no le recomiendo esto a los padres ni que le digan esto una de las recomendaciones que nosotros por lo general le decimos a los padres que enseñan a los niños a defenderse por sí mismos y que lo hagan sin violencia sin violencia absolutamente sin violencia pero el confrontar el bullying este es una de las cosas que nosotros le instruimos a los niños porque mientras el bullying percibe de que tú tienes miedo entonces va a abusar y ahí es que continúa entonces el abuso y el niño no sé no se sabe defenderse los padres tiene una responsabilidad bastante grande enseñar a los niños para de diles no me gusta no me gusta lo que haces míralo a la cara míralo directamente a los ojos y entonces para o sea como decimos tan values o sea párate por ti mismo toma las riendas porque tus papás no van a estar con ellos todo el tiempo los papás no van a estar allí como como puede uno enseñarle a un hijo pequeñito es decirle bueno mira es entender el concepto y aprender que su derecho es parar con eso bueno por lo general este los niños aprende lo que los padres le enseñan los padres se tienen que educar primeramente en cómo le van a enseñar a los niños porque muchos padres y bien sabemos que mucha de esta violencia viene porque los padres son violentos pero lo que los padres le enseñan a los niños los niños van a aprender nosotros en las relaciones humanas tenemos un taller para los padres donde le enseñamos a los padres qué hacer que no deben hacer que ellos tengan estén conscientes de cómo ellos se comportan delante de sus hijos y lo que hacen es bien simple lo de las peleas pero hablamos también de los comentarios lo que decimos chismes los padres se ponen en el teléfono a hablar de aquella de aquella de aquella criticarla a humillar a la otra persona los niños son esponjas los niños están escuchando lo que los padres dicen consideran que eso es lo normal y lo hacen entonces cuando ellos están en la escuela o en el patio en la sociedad entonces ellos lo hacen de una forma normal creyendo que eso está bien son los padres nosotros siempre motivamos a los padres a que sean ellos los primeros en educarse y educar porque si no sabes cómo los vas a educar entiende entonces este esa es una de las primeras cosas lo otro es enseñarle respeto a los niños los niños tienen que aprender a respetar el espacio de los demás las opiniones de los demás la manera que los demás piensan como latinos nos encanta decirle a la gente lo que tienen que hacer lo que tienen que decir y corregirlos inmediatamente verdad que sí entonces a veces esa es la mejor manera enseñarle que hay una línea de respeto de su cuerpo de no tocarlo de humillarlo de qué daño le puede hacer a otro niño el que lo esté humillando emocionalmente físicamente y verbalmente eso trae unas consecuencias a largo plazo en el ser humano y en los niños más y estamos viendo muchas de esas consecuencias hoy día oye normal y porque porque hay necesidad de una comisión de derechos humanos y que se involucre en este tema bueno básicamente la comisión de relaciones humanas es una organización que es de las relaciones humanas de la ciudad y nosotros peleamos por los derechos civiles de las personas que viven y trabajan en chicago así es que nosotros pensamos o sabemos que hay existen muchas cosas en la sociedad y nosotros como organización gubernamentaria nosotros estamos en contra de eso y es digamos por ejemplo uno los primero que uno de los problemas que tenemos nosotros es que la gente no sabe que existimos así es que si les suceden cosas en la sociedad si sienten que han sido discriminados ellos no saben a dónde acudir nosotros lo que hacemos es informamos a la gente para que vengan hacia nosotros para para que no se sientan que se están siendo explotadas o manipuladas de ninguna manera por ejemplo vamos a hablar en mi caso de repente yo me siento discriminada porque dices porque a mí no me llevan a la televisión eso es discriminación no porque a mí me invitan a todo mundo estoy de acuerdo contigo y no la dejan hablar y resulta que bueno porque estoy gordita dicen a no como está gordita o gorda entonces no 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 es viable no uno se siente discriminada la gordura también cómo es eso de la discriminación digamos por ejemplo primeramente que la discriminación tuvo que haber sido en la ciudad de chicago y la persona tiene 180 días para poner una queja 180 libras 180 libras para mí fue hace 20 años pero digamos a primeramente lo que quiero decirle al público es que es gratis y a veces digamos si uno está en una situación de siente o no está seguro si ha sido escribir ni discriminado vayan pongan la queja y ahí tenemos nosotros a cómo se llama tenemos investigadores que usted si la persona se sienta con los investigadores la personalidad los datos y ahí pueden determinar si ha habido un tipo de discriminación y eso lo único que tiene que hacer uno es sacar un poco de tiempo porque nosotros decimos si no está seguro mejor vaya y y y averigüe también como le dije es gratis y no chequean estatus migratorio ni nada de eso así es que ahí está ese eso ahí estamos nosotros para ayudar a la gente quería solamente dejar de saber que nosotros en posamos dos ordenanzas de la ciudad de chicago lo cual nos limita o sea que el peso no está una de las clasificaciones de toda la ciudad de chicago perdóname por raza por el dinero por color por origen nacional por orientación sexual ya sea por el estado paternal sea que sea una mujer soltera que sea una mujer que tenga que tiene hijos y no está casada eso es discriminación dentro de la ciudad de chicago y que hay tres áreas en las que nosotros podemos enforzar esas dos ordenanzas que la ordenanza de vivienda justa y la vivienda de derechos humanos en dentro de la ciudad de chicago y como te digo solo del peso no está en la apariencia física tampoco dentro de la ciudad de chicago aunque sabemos que hay discriminación y como te digo nosotros solamente enforzamos esas dos ordenanzas y puede que hayan otros departamentos como el departamento de derechos humanos o sea a nivel federal estatal y del condado que pueden tener esas clasificaciones o dentro de la ciudad estamos limitados a 15 clasificaciones solamente eso es una de esas clasificaciones en empleo en vivienda y acomodación pública crédito y finanzas fianzas 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 fíjate algo que dijo edna al principio de cuando comenzamos el programa y que me impactó mucho lo que mencionaste a veces el bullying empieza en la casa ella dijo algo tan cierto que todo el mundo la mayoría de las personas pasan por eso no sirve para nada ve búscame pero de verdad que es que torpe o le dicen esta palabra que estúpido eres qué bruto qué bobo eres es el bullying a veces empieza por los mismos padres y es una lástima increíble y que sucede que los niños se lo creen y así mismo tratan a su compañero eres un torpe no sirve para nada o viene la padre lo empuja en la cabeza yo he visto esas escenas le hace así lo empuja lo molesta entonces lo que al niño no le gusta como no se lo puede hacer a su padre se lo hace a su compañero una de las cosas también que nosotros le bueno obviamente puede ser un comparta un comportamiento que aprenden en la casa y para ellos eso es normal no saben y una de las cosas que hará celis y yo nos hemos estado dando cuenta es que a los bullies también son pueden ser víctimas de bullying son víctimas también y esos son temas que han salido en los talleres que hemos hecho también es que también ellos son víctimas claro fíjate que algo que tenemos mucho es ver a los programas que ve uno en la televisión no de repente salgan a un personaje muy chistoso y entonces que se llama cua 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 y cuando te das cuenta es tan famoso este cua 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 que hace alguna cosa y de repente ya le dicen a sus niños todo cua 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 no y entonces eso está viniendo de los padres a los hijos no y el niño empieza o hazle como fulano a ver y uno se ríe en torno a ese niño que está haciendo lo que el padre le está diciendo y ahí yo veo que es algo que que tenemos que hacer ahora como familias hispanas como te quejas porque no estamos acostumbrados a ir a a las autoridades y denunciar porque es como lo hago es cuestión cultural no a veces se sienten intimidados hemos conocido casos donde personas han sido molestadas por otros estudiantes perdón otros estudiantes y ya cuando los padres quieren porque es ilegal ya es ya es ilegal el bullying es cuando quieren presionar cargo entonces son amenazados porque son de de pandillas y son de gangas o sea es una situación bastante fuerte y a veces la niña o el niño no porque como ya han sido intimidados amenazados y haces algo pues que a lo mejor no es pero uno nunca puede subestimar una amenaza uno nunca sabe también esté en este caso como podríamos hacer por lo general el niño ya le da le ha dejado saber a los padres de que él está siendo víctima de bullying oa veces ellos no saben mencionar la palabra bullying bullying los humillan que es muy en el caso de que son tus papás cuando son los papás bueno si si son los niños los niños por lo general se lo dejan saber al maestro se lo dejan saber a una persona de confianza de ellos ya digo nosotros como como servidores públicos y personas que estamos hablando con la demás gente tenemos el deber de ayudarle y recomendarle algunas organizaciones este en cuanto a familiar nosotros no trabajamos en casos familiares pero si sabemos de organizaciones comunitarias que trabajan con la familia dándole este orientación consejería a los padres siempre yo le recomiendo a iglesias que también tienen los mismos programas y muchas veces lo hacen de una manera gratuita hay veces padres no tienen dinero para pagar un psicólogo para pagar un una persona que le dé consejería familiar en este caso pues si yo tengo la información pues se la paso cuando sucede dentro de las escuelas y los padres por lo general vienen a quejarse cuando ya se quejan con nosotros es porque la escuela no ha hecho nada la administración de la escuela no ha hecho nada se le deja saber a los padres no todo incidente es bullying puede ser presión de grupo como puede ser este asunto de las gangas pero si es un asunto de bullying le enseñamos a los padres cómo debe hacer lo primero es que siempre decimos a los padres tienen que hablar con sus niños a nosotros hemos hecho encuestas cuando vamos a los salones con los niños se le da un una encuesta donde dice quién sería la primera persona que tú le dices si alguien te está molestando si tú te sientes víctima de bullying la última persona que ellos anotan en los padres entonces lo que nos da una alerta a nosotros de qué tipo de comunicación tenemos con los con nuestros hijos cuando le hablamos a los padres nosotros le decimos cuando usted saque un tiempo para hablar con su niño cada día y tenga un tiempo de calidad no de que se ponga a cocinar a ver la televisión mientras está hablando con su niño ya saca un tiempo escúchelo tengo una mente abierta no esté cuando el niño le empieza a hablar mami que me va a hacer y porque tú no le hiciste nada y porque tú no hiciste esto le empieza a cortar la comunicación del niño y el niño dice mejor no digo nada porque no me va a escuchar y me va a regañar entonces nosotros debemos como padres escuchar a nuestros niños y entonces empezar a hacer preguntas empezará porque el bullying tiene tres características y entre ellas es que la otra persona quiere ejercer poder es un desbalance de poder ya sea más grande más pequeño que está en grupo que sea niño contra niña pero niña contra niños también así que sabemos que las muchas niñas que son bullying que la intención es de hacerle daño a ese niño el daño es ya sea psicológico humillarlo hacer que llore cualquiera de estas cosas y también que haya una repetición que haya una repetición un solo incidente no hace bullying y los padres deben estar alertas y no vayan a reclamar bullying cuando simplemente o le pusieron el pie para que el niño se cayera o sin ninguna mala intención le tiraron la comida encima no solamente pero si hay una repetición y es el mismo grupo el mismo niño en contra de ese niño entonces si puede haber que vayan donde los maestros pregúntenle a los maestros hable con ellos que ha hecho el maestro para entonces solucionar el problema si el maestro no usted no está satisfecho con lo que el maestro le dice la solución que le está dando y si no le hagas caso eso son cosas de niños eso pasa todo no el bullying no es cosa de niños no es juego y después de allí que vayan por los canales que determinen cuál es la jerarquía que hay en la escuela maestro asistente de principal o consejero y el principal y si la escuela no hace nada ya gracias a dios pues ya es ley dentro de las escuelas todos los maestros tienen que hacer algo entonces puede ir un poco más arriba que sería al al board de educación este y entonces poner su queja porque como padre usted tiene derecho a que se le escuchen sus quejas y que también sus niños estén estudiando un ambiente libre de cualquier opresión o sea que alguien va a escuchar vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos porque hay dos preguntitas que están dando vueltas en mi cabeza que sí regresamos regresamos con la música bueno estamos de vuelta después de esta pausa tan bonita y yo estoy anonadada porque este esta problemática de bullying es bien profunda y tiene unos límites bueno casi casi infinitos es algo así como la violencia doméstica el bullying es algo bien bien a controversial afecta no solamente físicamente pero emocionalmente mentalmente psicológicamente en la y de verdad que es triste lo que está sucediendo fíjate que está este tema a veces lo toma uno como muy a la ligera pero muchos adultos el día de hoy no podemos despegar para realizar nuestros sueños para poder sentirnos exitoso por causa de todas esas ataduras que nos dieron de cuando éramos chiquitos en la escuela los padres de familia en la misma iglesia a veces o la misma comunidad no de repente te van discriminando pero uno uno lo vive y uno cree que es normal que es natural que no hay otra manera de vivir sino que pues aceptas que los demás hagan de ti o digan o te maltraten o te tratan como te tratan como te tratan entonces cuando eres adulto que es cuando ya puedes entender que lo que estaba pasando superar eso es muy difícil es muy difícil yo tenía una preguntita no sé verdad cualquiera de los dos porque son unos expertos en esta en este tema tan controversial cuando estábamos fuera del aire yo te pregunté si daban talleres me dijiste que sí pues en la ciudad por supuesto están dando talleres también hay un tema muy importante en que una pregunta que también hay estudiantes que sufren de bullying por los maestros yo fui víctima de eso bueno fui víctima también porque al afectarle a mi nietecito yo me afecta a mí también una maestra como esto sale de las noticias no voy a mencionar el nombre de la escuela por supuesto pero ella lo encerraba en el clóset mientras los niños estaban en recreo lo apretaba y le enterraba las uñas le decía que no servía le decía que era palabras como dice ella cuacacuá era un bruto y el niño agarró una apatía por las escuelas hoy por hoy él tiene 10 años y ella y él ha estado como en cuatro escuelas porque para él él está en con ayuda psicológica para él ninguna escuela sirve al principio todo es como cuando el recién casado luna de miel con su compañero y lamentablemente cada vez que van a una escuela sufre bullying porque los niños al principio de esta escuela que nosotros pensábamos que iba a ser la escuela ejemplar de excelencia lamentablemente pues también y está afectado ha sido bien afectado por los maestros y él tiene una desconfianza en ellos tremendo claro él está en un proceso de restauración por un psicólogo sí lamentablemente este trae unas consecuencias bien serias los niños su autoestima baja su confianza pues ya no la va a tener en el sistema ni en nadie porque la experiencia está a tan temprana edad que tuvo lamentablemente como dijimos hace un ratito los adultos tienen una influencia bien grande y si estos maestros pues son personas que no han sido preparadas y que no han sido este personas que alguien le ha dejado saber el daño que le hace a los demás el comportamiento de ellos pues va a afectarlo y lamentablemente ellos son empleados de un sistema donde ellos tienen que tener unos estándares de profesionalismo y que tienen que guardar yo no soy maestra pero el control de las emociones es bastante fuerte y ahí no estamos para para que el maestro esté sacando todo su enojo no sé por qué razón lo tenga lo que nosotros les recomendamos a los padres es tienen que reportarlo tienen que reportar al maestro inmediatamente y el principal tiene que hacer caso de esto siempre decimos cada uno tiene su propio tiene un jefe más arriba de ellos si el principal no hace nada él tiene que tener un director regional donde también puede ir y poner la queja pero lo importante que la persona se queje de este maestro si puede documentar lo que está haciendo este este maestro con este niño y si puede también contactar a otros padres que le den también la versión de cómo ellos están viendo este maestro porque tal vez solamente no solamente sólo está haciendo este niño sólo está haciendo otros niños lo más recomendable sería de que empiece a investigar con otros padres qué opinión tienen de este maestro si han tenido algún tipo de experiencia y entre todos también pueden hacer algo colectivo y donde el principal y reportar este maestro porque el daño es a largo plazo o sea es inmediato porque ya dice tiene 10 años nada más ya está afectado entonces cuando llega a la edad adulta le va a continuar afectado ese niño no tiene ningún tipo de confianza y puede ser víctima en cualquier otro sitio que va en el trabajo porque a nosotros nos han pedido talleres para llevar este bullying al área de empleo y bueno gracias a dios nosotros trabajamos un buen departamento donde todos nos respetamos pero sabemos de departamentos y de compañía de fábrica donde la presión es terrible donde la humillación es bien fuerte donde los tratan y tú tienes que hacer esto porque yo te digo y no este yo siempre a nosotros siempre hablamos del respeto y de que todo se puede hacer si hay una línea de respeto dentro entonces los padres lo que le pedimos es que estén alerta a reporten documenten todo lo más que puedan y que traten de buscar testigos entonces llegar y si no en no déjalo en este nivel continuar porque hay leyes que les pueden amparar también una de las cosas que nosotros le decimos a los padres porque generalmente cuando hacemos los talleres estamos enfocando en los niños pero también existe el bullying entre los adultos en el campo laboral pero pero es muy triste la historia que nos dijo acerca de su nieto y mi opinión es que una persona que que trata a los niños así ni siquiera debería estar trabajando en ese ambiente con niños estoy de acuerdo y perdón pero oigan por ejemplo en una pareja estoy pensando me toca ver y eso lo veo muy frecuentemente donde las esposas este hace bullying a su marido luego luego le dice a la panzota ay bueno en la ocasión escuché a una que dijo mira lo que te compré a ver si con estas pastillas ya te rebanas esa panzota oye eso es me hace bullying o no o no más es una apreciación mía como diciendo ay qué señora bueno caería en la categoría de violencia doméstica emocional caería pienso yo que hace mucho más daño que la física claro que sí pero es bullying o no es bullying bueno en la panzota y hasta se la agarraba y le hacía así o sea si está grande pero tampoco digas pobrecito bueno la crítica la panza la panza la panza la barriguita por lo menos más el cariño claro claro bueno este es eso es violencia intrafamiliar intrafamiliar porque ya no es bullying el bullying es cuando una persona de afuera ajena entonces ya cuando está dentro de la familia pues como le digo hay que buscar ya consejería y este y puede ser o esta persona acostumbra a estar criticando de una manera bien negativa a la otra y estoy hablando bastante bien pero es bien cruel sí y nadie se merece especialmente es el esposo que escogió tiene que amarlo y quererlo como se cambie con los años y tiene que haber un respeto entre ellos y entonces esto es lo que los niños están viendo que que la madre o el padre están criticando humillando a la otra persona y a veces lo hacen bromita empiezan bromas pero cuando está en grupo de amigos molesta bastante y entonces los niños están viéndolo creen que eso es normal y continúan haciéndolo y sigue y ahí sigue el ciclo y entonces hasta que llega la violencia porque qué pasa cuando esta persona a lo mejor no está tan bueno de bueno no va a ver el marido y no se lo aguantó y este día explotó y entonces ya tuvieron otras consecuencias y eso es lo mismo que se dice con los niños a veces decimos no le hagas caso ignóralo porque a veces ignorarlo puede parar el bullying pero hay niños que son constantemente porque lo que quieren es que el otro niño se enoje llore pelea y haga algo y que hará se le queríamos bueno que se podría hacer porque hay veces que el lenguaje del cuerpo dice mucho más más que las palabras en el caso de los niños que a veces para poder confiar en una persona les cuesta pero en un caso que yo conocí que la niña pues pasó bullying pero ella no se atrevía a decirle nada a los padres porque los padres existía unas escenas de violencia doméstica que ella trató una vez y lo que la madre dijo fue bueno pues algo hiciste para que esa muchachita te pegara que no hay excusa para eso la tía de ella fue la que me trajo ese caso resolvimos la situación pero me gustaría por ejemplo esta niña le hablaba a su compañera y la compañera llegó donde la mamá perdón donde la maestra la maestra llegó donde la tía que era la que la llevaba junto con la hija de ella las dos primitas pero bueno tuvo ella esa bendición esa suerte por decir en este caso pero hay niños que ni se atreven decírselo a los padres no se atreven decírselo a la maestra porque tienen miedo de que la maestra llame a los padres porque hay una situación que existe entre ese niño de ellos y este estudiante hay tantas situaciones que uno de verdad está tratando de buscar una solución para poder resolver esta problemática es bien triste que un niño no pueda recurrir a los padres pero no todos los padres prestan atención acabas de decir de como este padre decía algo le hiciste o sea le está echando la culpa al niño y ese es uno de los sentimientos que tienen los niños cuando son víctimas de bullying de que es por mi culpa muchas veces la culpa es porque a lo mejor aquel dice vete quítale la mochila que el otro niño quítale el teléfono y como yo no lo hice entonces ellos están haciendo bullying con este niño entonces los padres tienen que estar abiertos a escuchar a esos niños niños que se sienten así lo mejor es que tengan un aliado a veces es bueno tener amistades que estas amistades les pueden ayudar nosotros tuvimos un casito de una muchacha en uno de los talleres que ella dice yo era así yo no me defendía porque yo era cristiana me decían que no puedo pelear yo no puedo hacer nada pero entonces vino esta amiga a mí confrontó al bullying y eso le ayudó y ella se sentía protegida y lo más triste es que uno de nuestros niños no se sienta protegido ni siquiera por los padres tenemos el otro extremo tenemos a los padres que tú le dices tú le tienes que pegar tú no te puedes dejar y los enseña y los enseña y no te atreves a darme una queja este porque si no a ti es que te voy a pegar exacto o sea que los retan a ellos y le dicen le tienes que dar por aquí por esta parte no o sea una violencia no resuelve otra violencia no y precisamente cuando nosotros le decimos a los padres que tiene que enseñar a su niño a que se defienda sin violencia es bien difícil una de las razones más simples que yo le digo es que van a tener situaciones a través de toda su vida y no todos los problemas lo van a resolver con violencia o sea que el fuego no se apaga con gasolina no y eso es un balance que tiene que tener uno porque por ejemplo nosotros lo que le decimos a los niños primero que empieza todo en la casa en el hogar porque todo depende de la relación que los padres tengan con los hijos una de las cosas que nosotros le decimos a los niños es que porque la mayoría del bullying que sucede sucede sin que nadie se dé cuenta así es que es importante tener algún adulto de confianza si no es el padre puede ser el maestro puede ser el coach o alguien pero siempre vaya una persona de confianza trabajador social trabajador social exactamente porque también como dijimos la mayor parte del bullying que sucede los adultos no saben y nosotros otra cosa que nosotros hemos aprendido en estos talleres es que existe el snitching no sé si ustedes han oído el snitching entre los jóvenes y muchos padres no sabían que una persona que puede que es víctima del bullying si ellos van y le dicen algún adulto les puede ir peor y eso es lo que es el snitching así es que a veces los niños o los jóvenes no quieren decir nada porque les puede ir peor nosotros lo que les decimos es que eso es exactamente lo que quiere el bullying quiere controlar esa situación porque si lo controla entonces puede hacer lo que quiere normal y hablando de lo que es un crimen de odio que es el crimen de odio bueno le voy a dar dos ejemplos por ejemplo si yo voy caminando yo soy de Costa Rica y si yo voy caminando en la calle con mi teléfono estoy hablando por teléfono en la calle y a mí me identifican como costarricense y vienen me golpean me quitan el teléfono y se van eso es un crimen de odio porque la motivación de ese crimen fue el hecho de que yo soy costarricense y no hay nada que yo pueda hacer por no ser costarricense claro y también es un crimen no solo contra mi persona sino que es un crimen contra una comunidad de gente así es que todos los costarricenses van a saber que aquí a los costarricenses no los queremos ahora la misma situación yo voy caminando por el parque voy con mi teléfono me sucede lo mismo me golpean me quitan el teléfono y se van eso es un crimen pero no es un crimen de odio porque la motivación no fue el hecho de que yo era latino o costarricense sino fue un robo así es que eso es la diferencia y el crimen de odio mando un mensaje a una comunidad de gente que aquí no son bienvenidos es decir puede ser que yo llego a un barrio verdad porque están baratas las casas yo quiero ser dueña de mi casa llego me instalo en esa comunidad y no soy bienvenida y empiezan a molestarme digamos nosotros en el norte de la ciudad también existen los crímenes de odio basado en religión en el norte de la ciudad de Chicago hay sinagogas jodias y ahí muchas veces la gente escribe swasticas a las swasticas nazis así es que eso va siendo un crimen de odio nosotros nos involucramos ahí también puede ser por orientación sexual por raza por national origin de donde viene uno donde proviene uno las raíces de uno pero déjame decirle a Edna el caso que menciona si te mueves a una comunidad donde no eres bienvenida y te están acosando te están diciendo nombres te están diciendo que no te quieren allí no hay crimen de odio a menos de que pase lo que Norman dice que lo ataquen personalmente lo ataquen personalmente o a la propiedad puede ser el carro puede ser el garaje ya ahí es un crimen de odio cuando solamente es el acoso que sabes que no te sientes bienvenida nosotros el trabajo que nosotros hacemos en la comisión es intervención en la comunidad y lo que hacemos es la persona por lo general primeramente llama a la policía cuando llama a la policía dice no aquí no hay ningún tipo de crimen no podemos hacer nada tienes que negociar con el vecino o a veces va la policía y dice deja a la vecina tranquila pero no hay ningún recurso lo que hay que pueda hacer pero nosotros le ofrecemos a la comunidad de Chicago que si ellos están en esa situación ellos pueden llamarnos yo soy la persona que estoy a cargo en el área norte tenemos otra persona en el área sur y lo que hacemos es una intervención somos imparciales no tomamos el lado de ninguna de las dos personas porque nuestra intención es de escuchar este lado y escuchar el otro vamos y visitamos al vecino le dejamos saber cuáles son las quejas pero que también ellos nos den su versión de una manera imparcial y la intención es de que podamos reunirnos todos a la mesa de dialogar porque te molesta porque está haciendo esto y cómo vamos a resolverlo eso es una mediación y la mediación nosotros la hacemos no el mismo día porque le estamos dando tiempo a las personas a menos de que estén dispuestos a sentarse tiene que ser voluntaria y lo hacemos de una manera gratuita todo lo que nosotros hacemos en la comisión es gratuito los talleres para los niños para los padres la intervención y las mediaciones son completamente gratuitas y el propósito es que usted se sienta seguro en el área donde usted vive y se sienta de que usted no tiene ningún tipo de hostigamiento y además de que es su derecho como ciudadano de esta ciudad entonces dejarle entender a los vecinos de que hay recursos y que ustedes no están solos que eso es una violación ellos tienen derecho a la libre expresión pero no tienen derecho ni acosar ni intimidar ni humillar a nadie entonces estamos ahí nosotros para ayudarle y de la manera que trabajamos en la comunidad es esa haciendo una intervención entonces ustedes tienen bueno veo que tienen unos panfletos o sea que es un medio de comunicación para que el pueblo se eduque se oriente si tienen alguna duda pueden llamar al número que que está en o pueden pedir 312-744-4411 también si se le olvida el número pueden llamar al 311 y mencionar discriminación y entonces una palabra clave para que entonces lo transfieran a nuestra oficina pueden entrar también a la página de la ciudad ciudad de chicago slash human relations tenemos información en todos los idiomas no en todos los idiomas en varios idiomas inglés tenemos el español polaco tenemos el ruso tenemos el árabe hindi hindi también y tenemos unas líneas de intérprete en español no hay líneas porque obviamente ustedes piden español y hablamos español pero para las otras personas si ustedes tienen algún amigo alguna otra persona de alguna otra raza que no habla ni el inglés ni el español pueden comunicarse y hay intérpretes inmediatamente cuando aprietan que pueden entonces comunicarse con nosotros nuevamente repetimos el número vaya rapidito y busque su bolígrafo y un pedazo de papel porque si usted sabe de alguien que está pasando por una situación de bullying su amiga su hermana o usted repetimos el número 312-744-4111 312-744-3111 algo 41 41 41 41 41 11 los últimos algo también que es triste acerca del bullying es los que ya han sido fatales que prefieren cometer suicidio sea porque el muchachito era gay o ella era lesbiana o era gordita o era demasiado flaquito independientemente la situación o simplemente porque le cayeron mal o era muy bonita muy elegante el muchacho y esas madres quedan destruidas la familia completa cuando llegan al cuarto un caso y ella la niña se había ahorcado en el closet y eso también es muy importante porque esos ya son casos extremos donde llegan al suicidio que son muy reales y también para platicar acerca de eso también porque hemos tenido casos donde han habido intentos de suicidio y una de las cosas que todavía no hemos platicado es del cyberbullying que lo que está sucediendo en el internet tienen que regresar otra vez necesitamos seguir esto exactamente porque digamos el bullying tradicional por decirlo de esa manera puede suceder en el parque en la escuela y cuando se van de la escuela se van del parque ya termina pero el cyberbullying lo que sucede es que pueden ser bullying pueden ser acosados en la privacidad de su propio hogar nosotros tuvimos un caso de un niño por ejemplo que lo estaban acusando de ser homosexual entonces lo que hicieron es hicieron una página pusieron fotos de él y decían cosas muy feas de él y ese niño trató de suicidarse y eso gracias a Dios que no se suicidó pero esos son casos reales y también es muy importante como decimos todo empieza en el hogar que los padres conocen a sus hijos y si hay cambios en el comportamiento de los niños es importante identificarse identificarlos y comunicarse con los niños para ver qué es lo que están sucediendo en el mundo de ellos porque ellos viven un mundo completamente diferente del que nosotros conocemos quería dejarles saber que cuando ya el niño llega a una etapa de suicidio o intento de suicidio han habido unos síntomas que los padres tienen que estar alerta y eso es parte de nuestro taller cómo reconocer que el niño es víctima de violón le está afectando algo por lo general ya no quiere ir a la escuela es lo primero baja sus grados cuando era el niño muy bueno tenía mucho entusiasmo ya no tiene amistades las amistades porque puede ser que se sienta que todo el mundo le va a hacer bullying o esos amigos que tiene son parte del grupo también o son amigos de los demás deja a veces de comer porque especialmente las niñas empiezan a decir está gorda está gorda está gorda entonces viene la anorexia la bulimia y cositas así o también puede ser que le estén quitando el dinero en el comedor o le estén tirando el bullying y esté corriendo en el comedor hay un sinnúmero de alertas de síntomas que yo digo como padres nosotros podemos reconocer cuando nuestro niño nos está enfermando fiebre catarro algo así y los niños también nos están dejando saber esos síntomas cuando no quieren hablar cuando no quieren hablar se encierran están todo el tiempo o cambian de humor están malhumorados están llorosos nosotros conocemos a nuestros niños y no lo pase desapercibido porque algo le tiene que estar pasando a veces decimos bueno es que está creciendo está en esa edad no pero como padres es nuestra responsabilidad nuestros hijos no los ha dado Dios y nosotros tenemos que estar tenemos la responsabilidad de cuidarlos y entonces preguntarle puede ser que no sea nada pero porque no hacemos el intento y le preguntamos entonces muchos de estos niños ya cuando llegan a la etapa del suicidio han tenido todos estos síntomas los padres no se han dado cuenta muchas de las madres algunas madres que hemos tenido en nuestros talleres nos han dejado saber yo no sabía nada yo notaba que mi niña siempre estaba con blusas de manga larga cuando se dieron cuenta ya la niña tenía cortaduras en la piel porque era era la forma de que ella estaba expresándose y no lo quería hacer niños que son más introvertidos que otros y otros que no y tenemos que aprender a bregar con ellos y el consejo que yo le digo a los padres es que si como padre no tiene las palabras para hablar con tu niño porque o no sabes o porque a lo mejor el niño tiene un temperamento fuerte y no sabe pero utiliza otra persona que sea de tu confianza es el papá un hermano mayor una tía un primo alguien que pueda hablar con ese niño porque ellos están desesperados y si quisieran expresar lo que están sintiendo claro se nos acabó el tiempo ya nos vamos increíble increíble este tema es maravilloso porque es muy informativo lamentablemente para uno ya pues no 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 ha sido efectivo por la por la problemática de que los niños toman la decisión equivocada la salida equivocada el terminar con su vida ellos piensan bueno se acabó mi problema pero no es así volvemos papá mamá amigo amiga familiar llama llama si tienes alguna duda si sabes que estás pasando y atravesando con tu hijo con tu hija esta situación tan terrible es el 312-744-4111 312-312-3141-312-3144-4111 llámanos pues llámenles me pueden preguntar por Norman por Norman o Araceli si prefieren hacerlo en español si tiene alguna queja de discriminación el menú del teléfono le va a dejar saber apriete uno para inglesa este para empleo para vivienda para lo que sea pues desde que atendemos casos de discriminación también en el empleo que es otro tema eso es otro tema que tienen que regresar en la vivienda nuestra gente latina lamentablemente víctima de discriminación en la vivienda no saben qué hacer no saben dónde ir y la ciudad pruebe un departamento que la atiende gratuitamente con investigadores y no le cobra un centavo antes de hacer algún procedimiento pueden llamarnos y nosotros le podemos aconsejar orientar perfecto bueno Norman un último mensaje estamos ahí para servirles y nosotros no queremos que la gente ande caminando con ese sentido de que no hay recursos en la ciudad que los puedan ayudar gracias por estar con nosotros en este programa platiquemos así es muchas gracias y bueno por nuestra parte ha sido todo pero manténgase conectado recuerde usted que la radiola 26.com es una radio llena de estrellas hasta el próximo mierda llena de estrellas y 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